Cruz Azul sufrió su primera derrota del semestre y fue en la Copa MX. Tuvo que llegar el colero de la liga, el Atlas de Guadalajara, para causarle dolor y desconcierto a los celestes. Pero ahora, dejan atrás la derrota y la máquina afina sus baterías para cobrársela con los tiburones rojos en la jornada 8 del torneo. No, minimizarse no. Obviamente que no tuvimos un buen partido. Me parece que ese es el análisis que se tiene que hacer. Atleta jugó bien, más allá del momento que estaba viviendo, porque sabemos que no venía jugando bien. Hizo un buen partido, se pudo sobreponer a nuestro juego y no pudimos marcar los goles, que era lo que se nos venía haciendo más fácil. Sí, igualmente sabemos que no podemos confiarnos en ningún rival, porque para nosotros cada partido es una final. Y bueno, como tal tenemos que afrontar el siguiente partido como el rival más importante. La realidad es que el día de mañana ya nos vamos a poner a pensar en Veracruz, analizarlo más exhaustivamente. Y bueno, sabemos que lo principal es lo que podemos hacer nosotros. El rival más importante somos nosotros mismos y tenemos que sobreponernos a eso. Sí, eso es lo más importante, el poder terminar bien, ganando, como ya nos estamos acostumbrando. Y creo que eso es lo mejor, el poder saber que somos un equipo que tiene potencial y que tiene las posibilidades de estar donde está.